En este vídeo vamos a demostrar otras propiedades de las sucesiones de números reales. En concreto, vamos a demostrar que si U es una sucesión de números reales que tiene un punto de acumulación A y la sucesión es convergente y tiene límite B, entonces A y B tienen que ser iguales. Bien, antes de empezar con la demostración, vamos a recordar el contexto que llevamos, porque ya se van acumulando muchos resultados, tanto la definición de puntos de acumulación como la definición de límite, como algunos teoremas que hemos demostrado anteriormente y que vamos a utilizar. Bien, en primer lugar importamos la teoría de los números reales y introducimos como variable U, una variable para las sucesiones de números reales, A y B, variables implícitas sobre números reales, x y variables explícitas sobre números reales y phi, una variable para funciones de N en N que vamos a utilizar para representar las funciones de extracción de las subsucesiones. Y usaremos la notación de barra vertical para el valor absoluto, la definición habitual de límite de sucesiones y algunos resultados para demostrar que un número es igual a 0 si su valor absoluto se puede hacer tan pequeño como se quiera que dos números x e y son iguales si el valor absoluto de la diferencia se puede hacer tan pequeño como se quiera y ese resultado lo usamos para demostrar que el límite de una sucesión es único. Bueno, la función de extracción es una función creciente y hemos demostrado que crece más rápido que la función identidad y que siempre se puede elegir, bueno, aquí simplemente es la otra propiedad de la Biblia, un punto de acumulación no es más que el límite de una subsucesión, es decir, A es un punto de acumulación si existe una función de extracción, de manera que la subsucesión, U compuesta con F, que es la subsucesión de U, mediante la función de extracción phi, tiene como límite A y hemos demostrado que si la subsucesión es convergente con límite A, cualquier subsucesión, cualquiera que sea phi, cualquier subsucesión también tiene como límite A. Bueno, pues todo eso son los resultados que vamos a utilizar y con esos resultados la demostración del lema es muy simple. Vamos a verlo. Bien, voy a poner... Se vea, tenemos que demostrar que A es igual a B. ¿Por dónde empezamos? Bien, vamos a empezar fijándonos en que A es un punto de acumulación. Vamos a expandir la definición, aunque no es necesario para que se vea claro, que la hemos recordado anteriormente, que sea un punto de acumulación, quiere decir que existe una función de extracción, de manera que el límite de la subsucesión es alto. Bueno, como esta es una fórmula existencial, podemos eliminar el existencial introduciendo una variable. Como el cuerpo es una conjunción, pues también podemos, en lugar de una hipótesis, pues podemos sacar dos hipótesis. Una para la primera parte, que sí es una función de extracción, y otra para la segunda parte, que es el límite de A. Y eso lo hacemos con la táctica R-Case, en fin, caso recursivo, sobre HA y FI base la variable, H-FI1 la primera condición, H-FI2 la segunda, y estamos utilizando el constructor anónimo, es decir, los paréntesis con ángulo. Bueno, lo hacemos y veremos que nos cambia el HA en FI, H-FI1, H-FI2. Lo de haber usado la expansión de punto de acumulación era para ayudar a explicarlo, pero no es necesario, es decir, esto lo puedo perfectamente dejar comentado, y ya lo tenemos igual. Bien, pues, como FI es una función de extracción y el límite F, utilizando el teorema que vimos antes, si la asociación tiene un límite y usa una función de extracción, pues entonces el límite de la asociación es igual que el límite de la asociación. ¿Quiénes son las hipótesis que tengo que usar? ¿Quién me va a decir que el límite de la asociación es B? Eso es H-B. Lo tengo aquí, H-B. ¿Quién me garantiza que FI es una función de extracción? Esa es la hipótesis H-FI1. Bueno, pues usando H-B y H-FI1, pues obtenemos que el límite de un compuesto con FI es B. Ya lo tengo aquí, ya lo tengo demostrado. Y esta propiedad la hemos llamado H-FI3, el límite de un compuesto con FI es B. Bueno, para demostrar que no son iguales, lo único que tengo que utilizar es otro de los límites que vimos antes, que el límite es único. Aquí tengo que el límite de un compuesto con FI es A, el de un compuesto con FI es B, bueno, pues entonces, por la unicidad del límite, A es igual a B. Bien, como dije, la demostración es muy simple. Lo que pasa es que ya vamos acumulando resultados. Es decir que, conforme vamos avanzando, bueno, pues muchas de las cosas que ya hemos hecho las vamos a ir reutilizando. Bueno, esta demostración la podemos simplificar. Vamos a empezar el proceso de simplificación. H-FI3 en realidad es límite de su sucesión H-B-FI1. Luego, en lugar de H-FI3, puedo poner el límite y todas estas dos líneas que me estaban explicando, bueno, pues ya, eso lo he quitado. Ya la tenemos en cuenta. Y esta segunda demostración, a su vez, también la puedo simplificar, porque aquí, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es eliminación del existe que hay en HA. Y en esa eliminación del existe, bueno, pues introduzco el lambda, bueno, introduzco la variable free y la hipótesis H-FI. H-FI, H-FI es que es la conjunción. Por tanto, aquí, ¿qué necesitaba? La segunda parte. Bueno, pues eso es H-FI.2. O si queréis, H-FI punto la parte de la derecha. H-FI, a ver, control-C, control-R. No, no me deja, H-FI punto. Bueno, y aquí tenía límite de la sucesión H-B y la primera parte de H-FI. H-FI es la primera parte de H-FI es que, aquí lo tengo, vamos a ver, que FI es una función de extracción. Veis que esta tercera demostración es una demostración puramente funcional. Solo son las funciones y el lambda. Bueno, y ahora vamos a ver una demostración declarativa. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, mira que aunque sea declarativa, sí, estamos habituados, es fácil de ver. Porque, ¿cuál es el núcleo de la demostración? Bueno, eliminar la existencia que hay en H-A. Y una vez que lo vamos a eliminar, a ver, pongo aquí para que se vea. Bueno, pues me dice, tienes que coger una función de N-N, es lo que lo llaman FI en lugar del A1, suponer que es una función de extracción y que el límite de la subsucesión es A, y con eso hay que demostrar que A es igual a B. Bueno, y en el primer paso, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues de aquí hemos demostrado que el límite de la subsucesión U compuesto con FI es B, exactamente la única cosa. Y como aquí no lo he puesto, bueno, pues otra vez lo mismo. El HFI1, ¿quién es? Pues que FI es una función de extracción. Y esto es, después, demostrar que son iguales por unicidad, y como ya he demostrado por unicidad, el HFI2, el HFI2 dice que el límite de la subsucesión es A, y el HFI1 dice que el límite de la subsucesión es B. Luego, si los dos son iguales, si la subsucesión tiene el límite A y tiene el límite B, pues entonces A y B son iguales. Y con eso termina este vídeo. Eso es todo por ahora.